La operación de un más es 15 por seno de 7 pites. ¿Vale? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué te pueden pedir? Pues te piden la amplitud, el periodo y la frecuencia. ¿Vale? La frecuencia a veces te la va a encontrar con este símbolo. Con una V ahí rara. ¿Vale? Lo mismo. Entonces tú solo tienes que identificar el patrón este. ¿Vale? Entonces la amplitud sería claramente 15. ¿Cómo? No, no hay. No hay. Cosa rara. La amplitud sería 15. La velocidad angular o frecuencia angular, como le llaman aquí, sería 7 pi. ¿Vale? Entonces para sacar el periodo podemos usar esta fórmula. 2 pi partido la velocidad angular. ¿Ok? Que es lo mismo. Velocidad angular o periodo se simplifica y queda 2 pi partido 7 pi. Que es 2 séptimos. ¿Correcto? Y la frecuencia es la inversa del periodo. Sería 1 partido 2 séptimos, 7 medios. Hay que poner las unidades, el periodo en segundo, la frecuencia de energía. ¿Vale? No tiene nada. ¿A que no? Ahora, la posición y la velocidad del cuerpo a los 2,5 segundos. Eso es más divertido. Cuando me diga, ¿por qué? Cada puente ahí. Pi z. Pi z. Es lo de la frecuencia. Hercios. H z. La frecuencia, el número de oscilaciones por segundo. Como los ordenadores. No sé cuántos megahercios de velocidad. Eso es que hace, no sé cuántos miles de millones de operaciones por segundo. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Ahí. Es que B es 1, no 2. Y te he puesto 2. ¿Pero esto es lo más fácil que lo hay por el periodo? Sí. ¿O Cerví? ¿Qué? ¿Ven que me ha pasado una cosa? ¿Ves ahora que lo voy a poder ver? Cerví, este menos me ha bajado. Digo, ah, yo no sé nada. ¿Qué pasa? ¿Y era un cuadrado? A ver, la deshace ya. ¿Dónde está la tabla? Ahí. Ahí, ¿dónde has metido la foto esa? Esa no es la... ¿Ha dicho? Esa va con la tabla. Está ahí yo. ¿Qué ha hecho? ¿Te doy ese? La tabla partiendo. Y has borrado cosas, ¿eh? Claro, porque me he equivocado. Ay, no, madre de marido. No sé yo lo que ha hecho aquí. A ver, tú lo primero, por meter la foto... Es que la... No sé por qué no sale esto. No sé por qué no sale esto. Ahora, hostia. Se le da el ordenador a la pinza y ya. Bueno. Segunda parte. ¿Borro? La segunda parte es calcular. Yo ya te lo pido todo. Te dice, calcula... La posición, la velocidad y la aceleración del cuerpo a los 2,5 segundos. Yo te lo pido todo. ¿Vale? Entonces yo te voy a hacer la fórmula de la velocidad. La velocidad es... La derivada de esto con respecto al tiempo. ¿Vale? ¿Qué sería eso? Uy, seno, no, doceno. El tiempo me lo dan. Sí, el tiempo te lo dan. Pero yo lo voy a calcular. Y la aceleración es... Menos 15 por la velocidad angular al cuadrado. Lo hemos despejado antes. ¿Vale? El primero tienes que despejar esto. ¿Vale? Y luego... Sustituí la t. Voy a poner la X también aquí. Sería... Ahora, muy importante. Voy a gritar. ¿Vale? Y esto no. Tienes que poner la calculadora en radianes. Si no, está todo mal, ¿eh? Radianes. ¿Sabes ponerla o no? No. ¿Vale? Eso es lo de alpha. O no siquiera. ¿Cómo? Eso lo ponía yo antes. Mode, mode. Rad. Ya está. ¿Qué le doy a mode, mode 1? Y para volverla a grado, mode mode 1. Entonces, tenía que ponerla en radianes y hacerlo. Yo tengo sin mode... 4. La velocidad es 5. ¿Cómo se va a pasar a derivar? ¿Eh? Sí. Menos 15. La velocidad sería... Sustituyo. Cero. Y la aceleración. Y la aceleración. ¿Qué tal va? Menos 15. ¡Uh! Menos 7200. ¡Ah! ¡Ah! Posíza eso, ¿y? ¡Ah! 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 Gracias.